Hola mis queridos, bienvenidos una vez más a una nueva lección. Hoy la lección 24, amor divino, ritmo de la creación, divina madre, pero antes la invocación al maestro. Maestro querido, permite a mi espíritu elevarse a tantas plantas para beber en las verdaderas fuentes de la sabiduría y absorber tus fluidos poderosos de amor y fe, de purificación y fuerza espiritual y material, de poder espiritual, de paz, comprensión, salud, prosperidad y armonía para derramar sobre mis hermanos. A medida que el ser evoluciona necesita para poder expresarse en los mundos físicos formas más sutiles y esas formas más sutiles las proporcionan las humanidades que van también evolucionando y sutilizándose. En el transcurso de los siglos venideros, su humanidad estará constituido por seres más sutiles en el aspecto espiritual y también más sutiles en el aspecto físico. Los hombres de la humanidad del futuro poseerán en su cuerpo físico otros puntos de contacto con el espíritu, que el hombre actual no posee para que el espíritu se exprese a través de él. Y en ese proceso, los centros que denominan bajos irán sutilizándose y luego desaparecerán, fusionándose vibratoriamente con los centros superiores. La mente es el aspecto superior de la manifestación del espíritu a través de su materia, en la etapa de evolución espiritual en que se encuentra actualmente su humanidad. Pero la mente, al igual que los centros al que antes nos hemos referido, a medida que el hombre evolucione físicamente para responder a la evolución espiritual, la humanidad irá consubstanciándose con la vibración del centro del amor que tienen ubicado en el corazón. Esto significa que la evolución en lo espiritual y en lo físico converge hacia el amor. El centro del amor es importantísimo, más importante aún que sus actuales centros superiores. En este momento evolutivo de la humanidad, los centros superiores tienen suma importancia porque su materia requiere intensa absorción de energías cósmicas para su imprescindible energía física. Y esa absorción de energía cósmica se realiza a través de los centros superiores. Cuando en el proceso evolutivo la materia humana se sutilice, esa materia más utilizada podrá absorber la energía cósmica directamente del espacio a través de puntos de contactos que el hombre actual todavía no posee, pero que poseerán los hombres del futuro, al igual que los poseen ya las humanidades, ya más utilizadas de otros planetas más evolucionados. La mente humana irá adquiriendo progresivamente mucho mayor fuerza, capacitándose así para expresar más ampliamente la propia mente superior, de la cual recibirá más energía sutil. El centro actualmente importantísimo que tienen ubicado en la parte superior del cerebro irá disminuyendo su fuerza y también irá perdiendo importancia en el ser. En cambio, irá adquiriendo cada vez mayor importancia el centro del amor. Entonces, la mente humana, ya más identificada con la mente superior, actuará en conjunción con el centro del amor, cuya acción irá tomando prevalencia en el ser humano. En el proceso evolutivo del hombre, la energía correspondiente a todos los centros irá convergiendo paulatinamente hacia el centro del amor, que sutilizará las vibraciones de los centros bajos y se amalgamará con las vibraciones más sutiles de los centros superiores, conformando un foco poderosísimo. Así, la mente humana obrará a través del amor y el amor a través de la mente, correspondiendo posición jerárquica al centro del amor. Este conocimiento les ayudará a comprender algo más, la realidad divina. Dios no puede ser definido, pero para que puedan comprender mejor, podríamos decir que Él es el máximo amor inteligente, vibración suprema de amor en conjunción con suprema vibración mental de poder y sabiduría. Es algo que la limitada mente humana no puede llegar a captar en su realidad, pero puede darles una idea de cómo Dios crea mediante su vibración amor, que es a la par máximo poder y máxima sabiduría. Concéntrense y mediten frecuentemente esta enseñanza. Podrán así llegar a captar mediante sensaciones algo un tanto más aproximado a la verdad. Este conocimiento se les da para ser meditado muy profundamente, pues con sus palabras no es posible expresar la realidad divina, ni la verdad del universo, ni de la acción divina. No deben imaginar a Dios con forma humana, porque Dios no tiene ni tuvo jamás forma. Sin embargo, pueden ver a Dios en todas las formas que les rodean y en todo lo que sus sentidos pueden captar, porque todo lo que les rodea y todo lo que sus sentidos pueden captar es Dios manifestado en forma. Dios no tiene forma, pero en los mundos físicos se manifiesta en forma. Podría decirse que posee todas las formas existentes, pero Dios no tiene forma. Han recibido enseñanzas sobre el ritmo y esa enseñanza que les ha traído el conocimiento de lo que significa el ritmo dentro de la armonía en su plano y de la armonía con los planos del universo, se ha enseñado también que el ritmo es ley y se manifiesta en todos los planos. El ritmo es ley y se manifiesta en todos los planos porque el ritmo emana de Dios mismo y como todo lo emanado de Dios, tiene expresión diferente en cada uno de los planos en que se manifiesta porque lo hace adaptándose al plano. Dios es y vive en ritmo constante. La armonía dentro del ritmo divino constituye la armonía perfecta del universo. Cualquier desarmonía con el ritmo divino origina desastres, catástrofes y destrucción. Destrucción que es solo aparente, pues toda destrucción sirve para eliminar la desarmonía y permitir que se reestablezca el ritmo armónico que necesita el mundo. El grupo o el ser en que se ha producido es la desarmonía. La destrucción tiene siempre por causa la necesidad de restablecer la armonía dentro del ritmo divino expresado. El universo tiene un ritmo único con expresiones diferentes. Todo lo divino es único con expresiones diferentes. En el ritmo divino existen dos tiempos. El tiempo que podría denominarse activo, en el cual es creada la vida toda y el tiempo pasivo, en el cual la vida creada debe, dentro del ritmo, ubicarse, armonizándose en el punto del universo que le corresponde. Es decir, que Dios crea y descansa rítmicamente. Entiendan que no es el descanso suyo, sino el descanso de creación, con el tiempo, que lógicamente tampoco es su tiempo, preciso para la ubicación y armonización de lo creado en el ritmo divino expresado, en ese punto de ubicación. Durante lo que denominamos tiempo de descanso, la divinidad y radioenergías poderosísimas que se proyectan íntegramente en el cosmos como alimento presente y futuro de todo lo creado. Así, Dios es padre y madre de todo lo creado. Dios es germen y a la vez seno, porque Dios crea de sí mismo y alimenta de sí mismo. Dios, amor es padre y madre de sus hijos. El divino padre crea a los seres a su imagen y semejanza, y la divina madre los nutre de su seno fecundo. Debemos adorar a Dios como padre y como madre. En esa fusión divina es la vida toda, el universo todo. Desde el nacimiento hasta la reintegración, en cada momento, en cada etapa de la vida, el ser encuentra siempre en el plano, en el punto, en el lugar donde le corresponde actuar todos los elementos necesarios para su vida espiritual y cuando debe actuar en planos físicos, también para su vida física. Les repetimos que Dios es padre y madre de sus hijos, y todos ellos se encuentran siempre cerca de sí, los elementos necesarios para su vida íntegra, en el aspecto espiritual y en el aspecto físico. Si bien en su carácter humano se ven obligados a preocuparse por obtener su sustento, tengan presente que todas las necesidades que les obligan a realizar esfuerzos que les pesan, que les proporcionan dolores y preocupaciones, son obra exclusivamente suya. Dios no les creó esas necesidades, se las han creado ustedes mismos, y en consecuencia ustedes deben atender a ellas. Sus necesidades verdaderas pueden ser atendidas por los medios que el amor divino ha puesto y pone a su alcance. Al adorar a Dios manifestado a su alrededor en la naturaleza, que le suministra los elementos que necesitan para vivir en el cosmos del cual obtienen la energía, están adorando a la Divina Madre, es decir, a Dios uno, manifestado en sus realizaciones, manifestado en sus obras. Así, para sus realizaciones espirituales y físicas, para sus necesidades espirituales y físicas, es la Divina Madre quien penetra en ustedes y les da la energía que necesitan para su alma y para su cuerpo. Y es la Divina Madre quien regenerará sus células, y es la Divina Madre quien en su mundo destruye cuando hay que destruir, y construye cuando hay que construir. Y todos los elementos expresan a la Divina Madre, o sea que todos los elementos son expresión de energía divina y acción realizadora. Esta enseñanza es sumamente profunda, mucho más profunda de lo que sus palabras permiten expresar, y deberán ser meditadas párrafo por párrafo, elevando en concentración su pensamiento a la Divinidad. Podrán conectarse con la fuente de la sabiduría, y como humanos, llegar a penetrar en el arcano de la verdad. Cuando su alma, o sea su espíritu encarnado, logre superar las trabas que su mente humana le impone. Y la mente humana armonizada, vibratoriamente con la mente superior, puede expandirse y ampliar su capacidad de comprensión. Mis queridos, hasta aquí la lección 24. Volveremos prontito para traer el cuestionario de esta lección. Gracias. Gracias. Gracias.